El huracán Otis fue devastador para todo Acapulco. En el puerto, sus habitantes padecieron durante dos horas la furia del ciclón de categoría 5. Las otras víctimas de esta tragedia son los animales de compañía, como Oso, un perro mestizo de dos años de edad que las rachas de viento de más de 300 kilómetros por hora arrojó lejos de su hogar. El huracán Otis lo arrastró el viento y la patita se la rompió, le perdió las uñitas y su carnita, está rebanado de su patita, lo rescaté hace cuatro días, estuvo casi dos semanas perdido. El canino vive junto a Priscila, su familia y dos perros más en la colonia La Poza. Oso regresó a su casa casi dos semanas después, gracias a que su compañera humana no dejó de buscarlo y lo encontró entre escombros a 30 minutos de distancia. Lo encontré acá en la colonia Plan de los Amates, por allá lejos, me emocioné, lloré. Sin embargo, el lomito sufrió lesiones en sus patas provocadas por láminas y vidrios que se desprendieron de las viviendas. Ante esta emergencia y para atender casos como el de Oso, asociaciones protectoras de animales como Human Society International han desplegado brigadas en coordinación con las autoridades estatales en las colonias afectadas del puerto donde se brinda atención médica gratuita a los otros damnificados del huracán. La emergencia pues continúa, por supuesto, a casi un mes del impacto del huracán, la emergencia continúa y es importante que la gente concentre también el esfuerzo en atender a sus animalitos, por eso también participamos en este tipo de brigadas. Como parte de estas acciones, además de consultas, la organización también entrega alimentos para las mascotas y da atención a los albergues y refugios de animales. La magnitud del desastre es grandísima, entonces se necesita más ayuda, ¿no? Por eso es que queremos nosotros sumar en la parte del bienestar animal, para que la persona que fue afectada por el huracán pues por lo menos tenga una preocupación menos. Al día, en promedio se atienden entre 300 y 350 mascotas. Los principales padecimientos son cortadas, infecciones en la piel y gastrointestinales, derivado de las condiciones ambientales. Las inundaciones, el contacto con heces pecales, el contacto con animales muertos y en general la devastación y las condiciones poco salubres que tenemos para la gente y para los animales. Es una ayuda, es una atención que se les está dando porque fueron bastante afectados, ¿vale? Es una atención de primera mano y se les está otorgando todo de manera gratuita. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.